Magia. De ella venimos y a ella vamos. Pasamos la vida buscándola en cada rincón, para al final recordar que siempre la tuvimos adentro. Que fuimos, somos, y por siempre seremos, hijos de la magia. Con Jimena de la Pesa. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hijos de la Magia. Yo soy Jimena, su host, y el día de hoy estamos probando un nuevo setup de micrófono, por si me estás viendo. A ver qué funciona más, ando calando, me siento modo conductora. Y pues nada, bienvenidos a un episodio más, episodio número 9, qué rapidísimo. En el episodio de hoy vamos a hablar de uno de mis temas más favoritos de la vida. Siento que voy a decir esto en muchos episodios, pero este sí es de los más favoritos, top 3 o top 5. Vamos a hablar de la intuición. La razón por la que estoy hablando de esto este día es porque la semana, no la pasada aún antes, en el episodio pasado si lo escuchaste, comenté que había estado un poco valiendo madre como en crisis mental, crisis existencial. Y la razón es porque estaba muy mental, estaba muy en la mente. Me dejé envolver en el mundo y en el mundo de la mente y en esta tercera dimensión. Que a ver, o sea, la tercera dimensión, este plano terrenal está diseñado para eso, para envolvernos en el día a día y en el ego. Y que se nos olvide que somos divinos y que no tenemos absolutamente nada de qué preocuparnos. Y sí, como que estaba tratando de resolver toda mi vida a través de mi mente y me olvidé un ratito de la intuición. Y en el momento en que me di cuenta y puse un alto y decidí regresar a la intuición, de verdad, qué delicia. La semana pasada ya fue muy guiada por mi intuición y esta semana apenas va empezando. Pero también me estoy permitiendo, no el qué necesito hacer hoy, cuál es mi lista de pendientes y qué es lo que tengo que hacer. Sino quién soy hoy, qué se siente bien y universo, cómo me puedes utilizar como canal y como tu servidora el día de hoy. De hecho, literal, hace como dos semanas me topé en TikTok. Creo que fue un video de algún otro podcast en que había un chavo compartiendo una oración con la que empieza todos los días. Y me gustó mucho y se la copié. Yo sí trato de agradecer todos los días en la mañana. O sea, me despierto en un estado de gratitud, pero tenía mucho tiempo sin tal cual como dar una oración para darle la bienvenida a mi día. Y lo que decía era más o menos algo así. Lo copié y lo adapté. Pero es como Dios, gracias por un nuevo día con la humildad de que soy una creación tuya, pero con la certeza y con el privilegio de ser una extensión de ti. Y te pido que el día de hoy actúes a través de mí, que me utilices como un canal de servicio, que mantengas mis pensamientos, mis emociones y mis acciones puras y que estén alineadas a servir mi más alto bien y el de todos los demás. Y neta con esta oración les digo que mi semana pasada se transformó por completo y nada más como que me recordé otra vez que se me olvidó de nuevo. Y algo que tuve muy presente o que regresó a mi consciente es una frase de Eckhart Tolle, que como muchos de ustedes saben, Eckhart Tolle para mí es como mi versión de Jesús moderno, de verdad. Ha sido a lo largo de mi camino espiritual mi más grande gurú y su libro A New Earth, Una Nueva Tierra, es mi Biblia. Y en este libro hay una frase que dice, que me encanta, incluso he escrito varias reflexiones sobre esta frase, la voy a decir primero en inglés porque así es originalmente y creo que tiene un poco más de sentido y luego la voy a repetir en español. Pero dice que los humanos, we think that we are the dancers and life is the dance, but actually life is the dancer and we are the dance. O sea que nosotros los humanos pensamos, regresó al pensamiento y a la mente, que si la vida es un baile, nosotros somos los bailarines quienes estamos bailando el baile de la vida. Pero en realidad nosotros somos el baile y la vida está bailando ese baile a través de cada uno de nosotros. Entonces lo mejor que podemos hacer en este baile es permitirnos, ponernos flojitos y cooperando y solamente permitir que la vida baile el baile que quiera bailar a través de cada uno de nosotros. Y si esta es la postura y esto es lo que quieres permitir, la manera como la vida va a bailar a través de ti y te va a guiar en esos pasos y en ese ritmo y en esa coreografía es a través de la intuición. Le pedí a mi mejor amigo y asistente ChatGPT que me diera una definición de intuición y se las voy a leer para tener como la versión más oficial de qué es la intuición. Dice que la intuición es la capacidad de comprender o saber algo de manera instantánea, sin la necesidad de razonamiento consciente. Se describe como un presentimiento o una corazonada. La intuición puede surgir como una comprensión clara y repentina y muchas veces es difícil de explicar porque no se basa en pensamientos lógicos o razonados. En muchas tradiciones espirituales y filosóficas, la intuición también se considera una conexión con una sabiduría más profunda o universal. Una forma de conocimiento que trasciende la mente racional y conecta a los individuos con una guía más allá de lo observable o inexplicable. Se me hace una gran explicación y definición de lo que es la intuición. Les voy a dar la mía. Para mí la intuición es ese saber que no sabes por qué sabes, pero sabes que sabes. Simplemente, no sabes por qué sabes, pero sabes que sabes y sabes que lo que sabes que sabes. Es verdad, es cierto. La intuición es esta guía que tenemos dentro, es este sistema de comunicación por el cual nuestra alma, higher self, universo, ángeles, guías. Esta parte de nosotros divina se comunica a través de nosotros o se comunica con nosotros para guiarnos y para darnos como este norte de cómo vivir nuestra vida de manera alineada a nuestra alma. Hay muchísimas diferentes explicaciones y representaciones de la intuición. La que se me hace más como lógica es el diablito y el angelito que vemos en muchas películas como esta voz del diablo que sería el ego o nuestra mente racional. Y por otro lado, el angelito sería la intuición. Y yo la intuición es un tema tan importante para mí y del que me siento tan a gusto hablando porque de verdad es uno de mis más grandes superpoderes y siempre ha sido uno de mis grandes superpoderes. Y realmente me di cuenta que era un superpoder hace como tres años. Yo toda la vida había pensado que todo mundo tenía una conexión súper fuerte y súper directa con su intuición y me fui dando cuenta que no todo mundo, sino que es algo que yo he tenido. Entonces pues les voy a platicar un poquito de mi relación con mi intuición a lo largo de los años para tener un poco de contexto de cómo se puede ver y cómo ha sido en mi caso. Porque les digo que para mí ha sido mi mejor aliada. Mi intuición siempre ha estado muy, 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 muy presente y muy cercana. Y creo que por lo mismo es como el resultado de mi vida y en este momento de mi vida poderme estar dedicando a lo que siempre había soñado y el poder construir mis sueños. No ha sido más que a costa de seguir mi intuición. Siento que ha sido algo súper presente en mi vida. Yo siempre de alguna u otra manera me he conocido mucho. Y creo que el conocerme mucho es porque nunca le he podido huir a mi intuición. Haz de cuenta que si vemos como que la voz del diablito y la voz del angelito, la voz del angelito realmente o la voz de la intuición no es tan ruidosa como la voz de la mente. O sea, es más callada, habla más tranquilo, es más como un susurro, más como un saber que simplemente está ahí. Y la mente es súper gritona y es súper annoying y es súper demandante de atención. Entonces generalmente lo que más escuchamos y a lo que más le ponemos atención justo es a la voz de la mente o del ego. Pero a mí siempre se me ha facilitado muchísimo escuchar la voz de mi intuición. Aunque no sea igual de fuerte, sí la siento igual de presente. Y creo que mi intuición es muy necia, muy, muy necia. Nunca me ha dejado ignorarla. O sea, es como nada más me está tipo tocando el hombro y tocando el hombro y tocando el hombro cuando hay algo que, un saber que me llega, nada más es como ahí me está fregando y no me deja olvidarme de ese saber. Es muy difícil esquivarlo. Y por lo tanto eso me ha permitido tomar muy buenas decisiones en mi vida. De hecho, por el lado negativo, me ha limitado de tomar malas decisiones que tal vez son malas decisiones de las cuales me voy a arrepentir, pero en muchas ocasiones harían buenas historias y hay veces que sí son historias que quisiera vivir. Pero por este mismo como saber interno de que eso no es bueno para mí, no lo he hecho. Me acuerdo, por ejemplo, cuando me mudé a Monterrey y mi familia se vino a Monterrey cuando yo tenía 15 años y llegué y yo venía entrando a prepa y directo entré a un grupo de gente que yo ya conocía de otro colegio porque yo estaba en el mismo colegio en mi ciudad y entré a este grupo y era un grupo súper popular, era un grupo que tenía planes padrísimos y con la que me llevaba con algunas de las chavas y de los chavos y era como estratégicamente era el mejor grupo en el que yo podía estar llegando a Monterrey porque estaban así en medio de la sociedad. Pero me empecé a juntar con ellas y empezaron a pasar los meses y yo me daba cuenta que no podía ser yo. O sea, era como no puedo ser yo, no sé por qué no puedo ser yo, pero no me sale ser yo. Y eventualmente, o sea, fueron pasando los meses y me dejé juntar con ellas porque, como repito, mi voz interna no me deja en paz. Entonces, no iba a permitir que yo, que ya siento que ya sabía muy bien quién era, digo, dentro de que tenía 15 años y no sabía nada de la vida, para eso entonces sabía muy bien quién era, era como no me podía traicionar. Entonces, eso ha sido lo que me ha permitido siempre mi voz interna y mi intuición, el serme muy fiel a mí misma y a mi camino y a lo que se siente bien. Ya más adelante, que tuve mi despertar espiritual y todo, si me lleva siguiendo rato, a lo mejor ya estás más familiarizada con esta historia porque la he contado en diferentes ocasiones, pero cuando yo siento que ahora sí fue como la decisión deliberada de empezar a vivir en base a mi intuición, fue a finales del 2019. Yo me fui en el 2019 a vivir a Ciudad de México y según yo, nunca iba a regresar. Y sí, o sea, me fui con planes de nunca regresar, pero días antes, como una semana antes de irme, salió la idea de un negocio, de Keter, que fue un negocio que tuve hasta el año pasado con una amiga y me fui a Ciudad de México y empezaron a pasar los meses y tratando de llevar y de sacar el negocio y como de progresar, pero no estaba funcionando tanto, o sea, era muy demandante y requería más tiempo y más atención y empezaron a pasar los meses y por ahí de agosto, yo me fui a dar cuenta a principios del año y por ahí de agosto, nada más, un día de repente se me activó una vocecita que me empezó a decir, oye Jimena, te tienes que regresar a Monterrey y luego pasaban los días y seguía, te tienes que regresar a Monterrey, te tienes que regresar a Monterrey, tienes que regresarte, tienes que hacer esto, si te quedas aquí no lo vas a hacer, te tienes que regresar, te tienes que regresar y yo en ese momento, neta, no quería escuchar esa voz porque era como, güey, deja de arruinar mis planes, o sea, yo me vine a Ciudad de México para nunca regresar y estoy muy feliz y traté de no saber, o sea, traté de no saber lo que ya sabía hasta que fue pasando el tiempo y eventualmente era como, esa voz se hacía más fuerte y ese saber de que me tenía que regresar se hacía más presente y cagada de miedo porque no sabía qué era lo que significaba y porque era darle como, voltearle la cara a los planes que llevaba planeando durante años y aventurarme a lo completo desconocido, pero tenía esa certeza de esa voz muy presente de que simplemente tienes que confiar y te tienes que regresar a Monterrey y cagada de miedo fue lo que hice y la verdad es que fue lo mejor que pude haber decidido después de eso de ese desencadeno COVID y muchas otras cosas y en general era un paso que tenía que dar y a partir de ese momento y de esa decisión que en su momento me dio muchísimo miedo y que me costó mucho trabajo soltar el control, mi voz interna, mi intuición jamás, jamás, jamás me ha decepcionado nunca y esa fue la primera de muchas decisiones que he tomado que se han sentido como dar un salto al vacío que se ha sentido como literal dar un salto al precipicio y nada más hacer changuitos y esperar que me cachen o esperar que me salgan alas pero porque son estos impulsos de mi intuición guiándome a lo siguiente y es la misma razón por la que en su momento me salí de mi casa, en su momento me fui a vivir a la playa, ahorita el año pasado mandé toda la fregada para ya dedicarme full a esto porque es cuando en el momento en que mi intuición ya es como me informa un día de la nada me avisa que ahora eso es lo que tengo que hacer y siempre que llega la intuición siempre que me llegan esas vocecitas es como chingada ya valió madre ya valió madre porque ya no voy a poder no saber esto que ya sé y pues sí mi intuición es muy ruidosa pero nunca 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 me ha decepcionado y al revés o sea me ha llevado a el confiar en mi intuición y el dejar que la vida baile el baile que quiere bailar a través de mí a través de mi intuición me ha permitido construir una vida hermosa y alinearme a la vida que se siente mía ahorita estoy viviendo una vida que por más que no es perfecta y que tiene muchas cosas que todavía me gustaría experimentar o muchas direcciones que quiero explorar estoy viviendo la vida que se siente mía absolutamente mía y que eso es 100% gracias a seguir mi intuición porque si sigues la mente no si sigues la mente probablemente te vas a ir al camino que ya está marcado a las cosas que te dijeron que tenías que hacer vas a seguir pues sí el camino que ya está marcado y realmente cuando sigues tu intuición da miedo o puede dar miedo porque te obliga a salirte del camino para crear tu propio camino pero es también la manera de crear esa vida que es tuya y que te pertenece y la que estás aquí para vivir ese es el propósito de vida y la intuición es quien te va marcando esa pauta y quien te va dando ese norte para alinearte con eso o sea es la manera de tu alma y del espíritu y el universo para comunicarse contigo a través de ti entonces esa fue una introducción pues muy amplia para darte el contexto de cómo es mi relación con mi intuición y por qué me siento cómoda hablando de esto porque como te digo es algo que está sumamente presente en mi día a día en mi manera de relacionarse conmigo en mi diálogo interno y también en mi práctica espiritual es de hecho yo creo que la práctica espiritual más importante más consistente y que más está presente en mi vida desde hace años el seguir a mi intuición entonces sin más con este podcast quiero que entiendas qué es la intuición que ahorita ya te di un poco de contexto cómo reconocerla por qué es importante cómo fortalecerla y qué prácticas puedes hacer para cultivar esa intuición y para fortalecer tu intuición como dije al inicio es el saber que no sabes por qué sabes pero sabes que sabes es esa vocecita muy sutil menos ruidosa que la voz de tu mente que justifica o que te da razones o que te convence pero que a pesar de que te convenza la voz de tu cabeza hay algo todavía más de fondo que tú sabes cuál es la realidad y hay una autora escritora pensadora que me encanta que se llama se llama caroline miss yo cuando sea grande quiero ser como caroline miss y como brayne brown y como mel revins y muchas otras pero caroline miss se me hace una autora increíble y tiene una plática que les voy a dejar linkeada en la descripción ya saben que a mí me gusta compartir los recursos con oprah que la plática se llama creo que intuition power and grace y literalmente hablan de la intuición como 45 minutos y esa específicamente es la plática espiritual más padre y más importante que he escuchado en toda mi vida la he escuchado unas 5 veces y habla muchísimo de pues de todo este tema pero me encanta que caroline dice que la intuición es la voz que no quieres escuchar o sea es la voz nefasta que te dice que tu novio con el que estás súper enamorada de que te quieres convencer a ti misma de que si va a funcionar las cosas pero tú sabes que no va a funcionar es esa voz es esa voz que ya sabes es el principio es la voz que te dice eso es un red flag cuidado con eso o de repente que vas a hacer algo y te llega como este presentimiento está corazonada de que algo malo va a pasar y luego te justificas a ti misma de que no pero es que ya había quedado o lo que sea y luego vas y eso sucede y dices yo ya sabía es esa voz y la práctica y la respuesta y la manera de vivir la vida realmente es mucho más simple de lo que pensamos la mente es la que la complica pero la respuesta realmente es estar flojito y cooperando y dejar que tu intuición te guíe es rendir el control de la mente crear ese silencio crear ese espacio para escuchar a la voz de la intuición que susurra que no es tan annoying y no es tan ruidosa y hacerle caso o sea lo difícil no es tanto escucharla sino hacerle caso porque la intuición generalmente va a ser incómoda o sea seguir la intuición te va a requerir salirte de tu zona de confort te va a requerir confiar en lo desconocido te va a requerir tener mucha fe y básicamente confiar en Dios y confiar que esa voz que te está guiando que no tienes ni perra idea que quieren y cuáles son sus planes tienes que confiar en que esa voz que se siente tan cierta dentro de ti sabe más que lo que tu mente sabe tienes que confiar que tu visión y que tu percepción y que tu conocimiento de lo que es posible para ti está limitado y que esa voz que te está guiando ese Dios ese espíritu ese higher self que está hablando a través de tu intuición sabe más que tú y quiere lo mejor para ti y no te va a decepcionar yo creo que la manera más fácil para empezar a conectar con tu intuición es reconocerla reconocer las voces en nuestra cabeza reconocer cuál es la voz de tu mente que está pensando compulsivamente y cuál es la voz de tu intuición y cómo se comunica contigo y la mejor manera para reconocer esas voces en tu cabeza y para empezar a conocer tu diálogo interno y observarlo es a través de la meditación la meditación dentro de los infinitos beneficios que tienen que realmente la meditación es la práctica espiritual y esto ha sido algo que he canalizado varias veces que me llega así como medita y ya Jimena o sea olvídate de todo lo demás si escribes que padre si lees que padre si haces yoga que padre medita y ya a través de la meditación todo viene porque lo que más te permite la meditación es justo en mi experiencia es eso o sea reconocer cuál es la voz cuáles son las voces en tu cabeza cuándo es tu mente convulsiva cuándo es el ego y cuándo es la intuición y al identificar eso te permite estar mucho más en contacto con la intuición te permite descartar más fácil la voz de la mente y no dejarle que te abrume tanto y al callar esa voz y al no darle entrada a las silencias y creas espacio para que tu intuición hable y para que se empiece a comunicar contigo y para que te empiecen a llegar esos mensajes realmente todos somos canales todos tenemos poderes místicos todos tenemos el poder de desarrollar los poderes místicos y es a través de callar nuestra mente y de permitir que nuestra intuición se guíe yo como les digo siempre he sido muy intuitiva pero definitivamente desde que empecé en mi camino espiritual y desde que activa solamente he tomado la decisión de seguir mi intuición me he hecho súper más mágica de lo que era antes o sea he descubierto que tengo el poder de canalizar muchísimas cosas que mi intuición tiene el poder de sanar y tiene el poder de ayudar a muchísimas personas y que tiene también el poder de mantenerme en un camino mucho más mío y de alguna manera hackear el sistema o sea mi intuición sabe más y tiene mejor estrategia que cualquier estrategia que yo me pudiera crear a mí misma ahora dónde está la intuición de dónde viene cómo lo ubicamos obviamente no está en el cuerpo o sea si estamos hablando de que es Dios pues no habita como tal en el cuerpo pero sí tenemos en el cuerpo un lugar que es como el micrófono eso se cuenta el micrófono por el cual recibes esos mensajes es como el radio más bien que se sintoniza con esos mensajes de la intuición y que te los trae a ti y también con el que tú te puedes comunicar con lo divino o con el más allá si escucharon el episodio del radio de cómo transformar tu energía creo que fue el episodio 4 o 5 van a entenderme un poquito más pero bueno ubicándolo en el cuerpo es nuestra glándula pineal que es el tercer ojo la glándula pineal es como tal pues sí una glándulita que tenemos atrás de la cabeza que es una glándula pequeña que tiene siempre ha estado asociada durante muchísimos años y muchísimas culturas como ese tercer ojo y esa puerta o ese radio transmisor hacia información de otras dimensiones por ejemplo la cultura egipcia es el ojo de orus porque si tú cortas la glándula pineal a la mitad se ve como un ojo de orus también tiene una forma más o menos como de un pine cone ¿cómo se llaman esas? como las piñas ¿se cuenta de los pinos? también tiene esa forma o esas representaciones incluso por ejemplo en el Vaticano obviamente no hablan de esto abiertamente pero en el Vaticano la cosa que sostiene el como palo no sé cómo se llame como el bastón que tiene el papa tiene una de esas piñitas y hace alusión a la glándula pineal porque como te digo es como nuestra puerta a lo divino y es ese sensor que entre más trabajemos la glándula pineal y más le mandemos energía y le pongamos atención más se van abriendo estas puertas de la percepción a hacernos mucho más intuitivos y a que el velo entre esta dimensión terrenal de la tercera dimensión y todo lo místico se haga más habitable y más natural para nosotros se hace cuenta que cuando tenemos nuestra intuición bien activa y bien despierta es como si tuviéramos un pie en esta tercera dimensión y otro pie en el cosmos o en el campo cuántico y por lo mismo se hace todo se alinea mucho más todo se hace mucho más sincrónico empezamos a ver estas repeticiones de números o estas sincronicidades nos es mucho más fácil manifestar cuando estamos con la intuición bien abierta ejercicios para fortalecer la intuición de manera física si buscas respiraciones y yo dispensa tiene unos ejercicios de respiración que la neta son súper intensos y súper demandantes y súper cansados pero que se tratan literal de llevar toda tu energía de subir el líquido espinal por toda tu convlupna vertebral y llevarla hasta la glándula pineal y presionar la glándula pineal porque esto está científicamente comprobado que en la glándula pineal tenemos unos cristales que son como psicoactivos y en el momento en que tú pones presión en esos cristales se activan y se crea un campo electromagnético que literalmente es como un radio o sea la misma señal o la misma capacidad que tienen los radios de recibir información es lo mismo que se activa en nuestra glándula pineal y está científicamente comprobado que esos cristales si los activas crean ese campo electromagnético entonces esa es una manera como muy puntual y muy específica de activar la glándula pineal pero hay muchas prácticas puedes hacer meditaciones de ver el tercer ojo si les interesa yo les puedo compartir algunos ejercicios para trabajar el tercer ojo y activar o limpiar la glándula pineal si eso sí les interesa déjenme mándenme un mensaje o déjenme un comentario y otra cosa relacionada a la glándula pineal es que la pasta con flúor el fluoruro nos calcifica la glándula pineal si quieres tener una higiene y mejores prácticas espirituales y energéticas te recomiendo que dejes de usar pasta con flúor y hay muchas teorías conspiracionales y no, no nos vamos a meter tanto en este tema pero que al agua que tomamos siempre le han puesto estos químicos y este flúor deliberadamente para que se nos calcifique la glándula pineal y tenernos a todos más bajo control porque si tenemos la glándula pineal bien activa pues se hace cuenta que no nos está lidereando la mente o sea, nos está lidereando nuestra parte más divina y nuestra parte más mística y no nos creeríamos tan fáciles las cosas que nos dicen entonces pues no sé si sí o si no pero lo que sí sabemos es que el fluoruro sí calcifica la glándula pineal entonces te recomiendo que dejes usarlo y bueno en cuanto a prácticas ahora sí ¿cómo le hago yo en mi día a día? porque les digo que mi práctica espiritual más presente es estar en contacto con intuición y seguirla y hacerle caso entonces ¿cómo le hago para esto yo? primero que nada es con la intención o sea con la intención de guíame de permitirme ser guiada a través de la meditación también conecto con eso agradeciendo reconociendo cultivando mi conexión energética haz de cuenta que con eso ya le di la entrada a escuchar a mi intuición la oración que te compartí al principio del episodio de Dios guíame a través de la intuición y nada más utilízame como un canal para actuar a tu servicio ya lo está intencionando a no voy a dejar que mi mente me domine voy a dejar que mi intuición me guíe entonces eso es lo primero o sea si no estás abierto y si siempre quieres imponer que no tú haces lo que quieres y tú tu mente y yo bailo el baile de la vida entonces pues no hay manera en el momento en que tú sueltes el control y en que permites que tu intuición te empiece a guiar te lo juro que lo va a hacer pero si quieres que te siga guiando y que esta voz sea cada vez más fuerte y que tu manera de detectarla y de reconocerla y de seguirla sea cada vez más fácil y más fluida pues le tienes que hacer caso luego la gente está pidiendo y pidiendo guía y pidiendo guía y pidiendo guía pero les llega la guía y no la quieren escuchar porque como te dije muchas veces seguir a tu intuición es súper incómodo o sea muchas veces te va a requerir terminar relaciones te va a requerir irte de espacios de trabajos de personas que no quieres irte o que te cueste trabajo pero que se siente bien o sea al final del día la intuición te va a dar no lo que quieras escuchar sino lo que a largo plazo te va a dar más paz y la manera de saberlo es porque por más que estés cagado de miedo por más que se sienta amenazante lo que te está diciendo tu intuición hay parte de ti que sabe que es verdad y sabe que es verdad hoy y que sabe que va a seguir siendo verdad en tres años a mí me ha pasado mucho por ejemplo con exnovios que siempre termino cortando por la primera red flag que les detecté la primera o sea desde el principio esa cosita que vi por la que tal vez no podía funcionar o por la que tal vez no iba a funcionar y que luego me justifiqué con palabras y dije no como a lo mejor sí a lo mejor no al final siempre termino cortando por eso porque ignoré a mi intuición entonces esa es la intuición son esos saberes nefastos que no sabes por qué sabes pero sabes que sabes y a lo mejor no quieres saber pero sabes que sabes y va a seguir siendo verdad eso hoy mañana en un año en dos en tres en diez así que yo cada vez más procuro escuchar a mi intuición a la primera y esto fue algo que me dijeron hace como dos años en una sesión que fui de canalizadora de ángeles que me dijo eso o sea deja de cuestionar a tu intuición a la primera Jimena escúchala a la primera entonces es lo que intento hacer hay veces que es más fácil que otras pero tan ya tengo ese músculo desarrollado que de verdad ahora sí me doy cuenta luego luego cuando me estoy traicionando y últimamente últimamente mi intuición ha estado fuerte fuera de que hace dos semanas les dije que estaba valiendo madre porque mi mente estaba ganando por lo general ya tengo una relación con mi intuición que sí me guía muy cañón y un ejemplo muy puntual es yendo al súper o sea voy caminando por el súper y a mí me encanta el pan de masa madre digo a quién no le encanta el pan verdad pero me encanta el baguette y el otro día iba caminando por el súper y agarro un baguette e inmediatamente lo iba a agarrar o sea mis manos estaban así estirándose agarrar el baguette y me llegó así la intuición de que no deberías de comer eso o sea ahorita no te va a caer bien y yo como pero yo quiero pan o sea yo quiero pan entonces agarré el pan y lo puse en mi carrito caminé como cinco pasos y nada más era como caminando sabiendo que o sea sabiendo que acabo de ignorar a esa sabiduría de mi cuerpo diciéndome que no le va a caer bien el pan entonces caminé como cinco pasos y ya se cuenta que me estaba fregando y así picando el hombro ese saber de que te dije que no quiero pan y fue como ok y me regresé a regresar el pan a su lugar y ya no lo compré y eso es a lo que me refiero con escucharla y de verdad escucharla cada vez siguiendo con el tema del súper una manera de cultivar la intuición es hacer el súper de manera intuitiva o sea vea el súper un día que tengas presupuesto porque a lo mejor te va a salir más caro yo siempre acabo el súper intuitivo acabo gastando más pero entra el súper y di de que no voy a comprar lo que siempre compro voy a comprar lo que se sienta bien y lo que mi cuerpo me llame entonces literal es ir por los pasillos observando y nada más dejar que tu cuerpo te jale a lo que se siente atractivo la intuición también es la inteligencia de saber cuando nos falta alguna vitamina algún mineral esto pasa mucho con las embarazadas que tienen ciertos cravings ciertos antojos y esos antojos generalmente son para compensar desbalances que tienen es la sabiduría de nuestro cuerpo y la sabiduría que traemos impregnada en todo nuestro ser entonces esa manera de elegir la comida intuitiva es una muy buena práctica elegir las frutas de manera intuitiva qué frutas me llaman la atención no tanto cuál es mi fruta favorita sino cuál se me antoja hoy cuál mi olfato me jala a ella hacia dónde se van mis pies hacia qué gravito qué me está jalando qué me está dando curiosidad amarrando ahora los pies esta yo creo que es mi práctica favorita para conectar con mi intuición es seguir a mis pies esto lo llevo practicando como unos tres o cuatro años creo que la primera vez que me pasó fue en una boda que no sé por qué en esa boda tenía súper activa mi intuición y mi voz interna y en eso como que nada más me entró esta certeza de que en esta boda voy a hacer lo que quieran mis pies entonces rendí el contrario a mis pies haz de cuenta que yo flojita y coprando y como de nuevo ese de permitir que la vida baile a través de ti haz de cuenta que yo permití que mis pies me guiaran y a todos de la nada estaba bailando y de la nada como mis pies empezaban a caminar para allá y luego mis pies empezaban a caminar para el otro lado y yo simplemente los seguía sin tener ni idea hacia dónde iba simplemente con curiosidad y siempre terminaba llegando a lugares muy interesantes entonces esta es una práctica que he adoptado y que uso mucho durante los últimos años y me acuerdo por ejemplo hace como un año y medio que fui a Tailandia estaba en un mercado gigantesco que se llama chatucha que es de los mercados más grandes del mundo y estaba comprando regalos de navidad y tenía así varios regalos específicos por comprar pero estaba súper abrumada en hacia dónde voy hacia dónde me dirijo qué puestitos qué compro entonces hace cuenta que estaba yo nada más como jugando con mis pies y diciéndoles como bueno ahora vamos a comprar el regalo de no sé mi sobrina de que pies guíenme y empezaba a caminar y pues iba por los pasillos y de la nada mis pies daban vuelta a la derecha y de la nada mis pies daban vuelta a la izquierda y obviamente yo también daba vuelta a la derecha y a la izquierda y si puedo decidir no dar la vuelta si no quiero aunque mis pies quieran pero es justo salirnos de la mente y regresar como a la sabiduría del cuerpo y a la sabiduría de esta intuición y permitirnos guiar y era súper chistoso porque nada más así metiéndome random por un pasillo y por otro y por otro y por otro de repente llegaba justo al puestito donde estaba eso que tenía que comprar entonces mis pies es algo que nunca me ha defraudado y es algo en lo que confío demasiado y me encanta porque se hace súper divertido o sea se hace una complicidad con tu intuición y un juego con tu intuición bien padre y bien delicioso en el 2022 me fui unos meses a Oaxaca y estaba yo solo en Oaxaca y esto es algo que hacía mucho de repente me subía a la moto y era como intuición llévame y iba siguiendo así mi intuición y de repente a un lado y de repente al otro pero siempre acababa en un lugar súper interesante en un lugar que me daba un mensaje en un lugar que conocía a una persona que después esa persona me decía algo y luego me llegaba al siguiente lugar entonces se hace súper delicioso porque aunque vayas sola no vas sola vas con tu intuición y se hace como esta dinámica de juego súper padre y súper nutritiva y que te hace sentir muy mágica o sea realmente mi relación más con la espiritualidad y cuando siento más conexión con todo esto divino es cuando estoy siguiendo mi intuición y cuando estoy en ese diálogo con mi intuición y confiando en ella confiando 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 en ella mucho más de lo que confío en mi mente confío muchísimo más en mi intuición que lo que confío en lo que creo o lo que conozco o lo que siento seguro o lo que quiero controlar y esa es la clave o sea realmente de nuevo el flojito y cooperando el soltarte y permitir que la vida baile a través de ti otra manera de conectar con la intuición y volviendo un poquito a lo del súper de cómo elegir la comida esto también lo puedes hacer en el día a día también puedes en el día a día como no sé si tienes una opción de desayuno u otra preguntarte qué se siente más ligero esto es algo que también ya había compartido y he compartido varias veces el hacer preguntas pero el preguntarte qué se siente más ligero y automáticamente va a ser algo va a haber algo que se sienta más ligero y esa respuesta también es de tu intuición actuando a través del cuerpo el vehículo mucho de la intuición es a través del cuerpo por eso se dice corazonada por eso se dice gut feeling porque no se comunica tanto a través de la mente racional como un pensamiento se comunica como un saber y muchas veces ese saber lo encontramos en el cuerpo les podría hablar mucho tiempo de la intuición pero creo que más que hablarles de esto quiero que la practiquen quiero que te lleves esto y que vayas a practicarlo ya que te pongas a practicar con tu intuición ya que te pongas a escucharla que te pongas a conocerla que te pongas a meditar y a saber cómo habla contigo y si no tienes ni idea cómo habla contigo si dices oye Ximena no sé cómo reconocer estas voces en mi cabeza pues entonces que por ahí empieces que empieces preguntándole como intuición quiero conocerte gracias por revelarte a través de mí gracias por hacerme súper claro cómo funcionas gracias por hacerme súper claro cómo suenas y cómo conocerte pero estoy segura que sí sabes estoy segura que por lo menos tres veces en tu vida has tenido este gut feeling este saber que no sabes por qué sabes pero sabes que sabes así como la frase de ojo de loca no se equivoca todas estas frases se refieren a la intuición ya ese como sexto sentido de simplemente saber y no sé por qué sé pero sé que sé y la razón es que sabes a través de no sabes a través de la mente sabes a través de la intuición sabes a través de este radio divino que está aquí para guiarte entonces creo que lo que más quiero que te lleves de este episodio es eso que tienes un sistema de navegación divino que si sigues te prometo que te va a llevar a vivir una vida hermosa alineada que se siente tuya pero que si tomas este compromiso y si tomas este reto y si dices challenge accepted a vivir a través de mi intuición es ultra mega incómodo en el sentido de que vas a tener que tomar muchos saltos de fe y que estos saltos de fe se van a sentir muy ciertos y se van a sentir muy seguros y va a haber parte de ti que sabe que tienes que hacer eso pero va a haber parte de ti que esté cagada de miedo y que tal vez no tenga ni perra idea como eso va a funcionar pero si hay esta certeza dentro de ti que sabe algo que tú no sabes que confíes en eso y en mi experiencia te lo juro llevo años o sea como te digo llevo toda la vida siendo muy intuitiva pero llevo años devota a vivir a través de mi intuición y jamás 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 me ha decepcionado me ha pasado por muchas crisis existenciales me ha movido muchas cosas me ha incomodado muchísimo pero nunca me ha decepcionado y gracias a eso estoy viviendo una vida que como te digo es muy bonita y es muy mía deja tu bonita o mala es muy mía y creo que eso es lo que quiere la intuición nos quiere guiar a cada uno de nosotros a que nos convirtamos en nuestra versión de nuestra vida que vivamos nuestro destino escúchala no la ignores honrala no te traiciones porque aparte aunque te intentes traicionar no vas a poder vas a seguir sabiendo lo que ya sabes y nada más vas a perder el tiempo si no honras a tu intuición la cantidad de personas que yo conozco que saben cosas saben cosas de manera intuitiva pero que les da miedo seguir esa intuición y que eventualmente terminan haciéndolo porque eventualmente como te digo o sea va a seguir siendo verdad en cinco años entonces mejor escúchala lo más rápido que puedas y acorta ese tiempo de respuesta entre escuchar tu intuición y actuar en base a tu intuición y cada vez va a ser más fácil es como un músculo al principio es difícil y es retador pero una vez que lo haces una vez y viste que tuvo buenos resultados se crea esa evidencia y eso te da más certeza y más confianza para la siguiente vez que requieras dar un salto de fe y seguir a tu intuición lo hagas y puedas tener esa confianza y esa fe de que todo va a salir bien cuando todo sale bien te da más evidencia y eso te crea más certeza y es como ese ese ciclo de certeza y evidencia que me encanta y del que he hablado ya antes y pues nada creo que ya me estoy repitiendo porque realmente es así de simple simplemente escucha a ese impulso y escucha esa voz que te comunica algo que generalmente viene antes de la justificación ya que le metiste la justificación ya es la mente confía en esto y atrévete atrévete a vivirlo permite permítete hacer el baile permite que la vida baile el baile que quiere bailar a través de ti digo que yo acabo de recordar esto otra vez lo volví a aprender y la semana pasada y esta semana que he permitido de nuevo que mi intuición guíe y que nada más me rindo y que le digo a Dios tú solo guíame hacia donde yo confío en ti todo fluye mucho más padre todo funciona mejor los resultados que tienes son mejores muchísimo mejores incluso que lo que piensas porque lo que piensas está limitado a lo que conoces y a lo que crees y cuando te basas en tu intuición y te guías por tu intuición absolutamente todo es posible porque es Dios actuando a través de ti y esa es realmente la intención ese es realmente el propósito nuestro propósito es estar aquí para permitir ser canales y permitirnos descubrir quienes somos en alma y el alma se comunica así con nosotros a través de nuestra intuición entonces pues eso es todo espero que hayas disfrutado este episodio espero que te sea útil si es así compárteselo a alguien que creas que también le puede funcionar ve a comentar si sigues aquí a mi última publicación de Instagram la palabra intuición y algún emoji que tú asocies con la intuición déjalo en mi última publicación y pues nada espero que tengas súper bonita mañana día, noche cuando sé que hayas escuchado esto te mando un beso un abrazo de Cora Cora y nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio de Hijos de la Magia bye bye Chau.